Ha nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los dios solidos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados unos del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas rampas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solita mirando al cielo Pido pa' que me mande y un compañero Arbolito, arbolito, me siento sola Quiero que me acompañes hasta que muera Cuando voy a mis siembras y a los maizales Entre los surcos riego todo mi llanto Solo tengo de amigos mis animales A los que con tristeza siempre les canto Las vacas, los novedios y los becerros Saben que necesito que alguien me quiera Mi caballito pinto y hasta mi perro Han cambiado y me miran de otra manera Arbolito, arbolito, me siento sola Quiero que me acompañes hasta que muera Arbolito, arbolito, me siento sola